Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer en el agua, oh, hay que nacer en el Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor Hola, hola, buenos días, bueno, hoy voy a empezar a grabar un poquito más temprano, nomás un pedacito Ay, bueno, antes que nada, Felicia de los Padres, a todas las personas que nos siguen, que nos ven Todas las personas que tienen su familia, que de alguna manera su esposa, sus hijos, nos ven Feliz del Padre, Feliz de los Padres, a todos, bueno, mi papá no está aquí, pero igual, un feliz, feliz Ojalá que la esté pasando genial mi papá en México Y pues, qué padre, poder felicitar a los padres que están ahí para nuestros hijos Y bueno, pues, este, yo les comento aquí, que yo estoy contenta, bueno, Jordi me mandó desde muy temprano un texto Con un mensajito, o sea, un, a, un, este, a, un letrerito, donde él me felicita Pero igual, este, él va, va, él va a pagar hoy, me dice que vamos a ir a comer por el día del padre Y él es el que va a pagar la cuenta, sigue Contenta Contenta de que sí sea Ah, ahí se van sus ahorros Pero bueno Ah, vamos a ver este, a ver, a ver que, cómo, cómo van este día, yo tengo fe en que va a estar bien Vamos a pasarla bien Ah, todavía no sé a dónde vamos a ir Miren Este me lo mandó a, eran las dos de la mañana Yo estaba en mi recámara, ya él en su recámara, yo creo que estaba dormido, pero obviamente no El hecho de que, y Carlos aquí ya salió varios y me dice, mami, sé feliz del padre No sé, se me ha sido bonito eso Muy, muy padre Ah, me siento contenta, siento que lo logré Con ellos, con Alecito, bueno, Alecito es otra cosa, él ni mente en esas cosas, ni idea Pero me siento contenta porque bueno, ahora por primera vez Mi orden me invitó a comer para festejar el día del padre Ah, él va a pagar la cuenta, así que Dije, yo estoy puesta, no me hago el rogar Así que bueno, vamos a ver Todavía no sé a dónde vamos a ir, pero Tauta, este, terminando de ver el partido de México Gana México Así que ganamos Genial Fue un partido de infarto Fue un partido que, híjole, deja uno sin uñas Se le hace uno comiendo de la emoción Pero ganamos, 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 ganamos Así que arriba México Y bueno, yo ahorita, este, voy a Yo que vamos a salir tarde de aquí porque lo que me baño Y aquí que allá, una cosa, otra y otra Pero como quiera Vamos a pasarla bien Vamos a ver qué sale Y ah, pues contenta Contenta, contenta, contenta Porque yo ayer planeaba un domingo tranquilo aquí de relaxing A ver el partido Y estar aquí, no sé Tranquilos al cien Pero bueno, no contaba con la idea de Jordi Pero vamos a disfrutar, así que yo voy a dejarme querer Y de eso trata la vida, yo creo Dios se trata de pasarla bien De valorar lo que nos presenta la vida día a día Y ser felices Así que, bueno, una vez más Feliz del Padre a todos ustedes que nos ven A todas las personas que son madres solteras Feliz del Padre también igual Y bueno, en esta vida Todo se puede Tiras y tirones Se puede Yo no digo que es fácil No lo es El día nos amaneció nublado No caliente Es un tiempo medio raro Estamos como estamos Yo traigo luz de garganta Tengo yo creo que ya Ahorita son tres, cuatro días Ya Que me molesta mi garganta En ratos Bueno, ayer me dio fiebre un rato Pero Es como que ahí está Ahí está Y no se me quiere quitar Y pues obviamente Días hace calor Días no Pero bueno Como quiera platicamos el rato Pues aquí estamos ya preparándonos Para salir Ahorita ya son las Tres, treinta y cinco Ok, mi amor Ah Ya, ya es este Ah, me puse a A oír música un rato A ver televisión un rato Aquí y allá Ah Bueno, la hora se pasó Pero ya Este Ya estamos listos Ya me metí a bañar Apenas hace rato Acá está Alexito Ok Ok Salud Alex Hola Y bueno pues este Aquí estamos este Ya Listos Bueno, casi casi listos Casi que se listos Casi casi listos Y ya Bueno, ahora voy a poner Los zapatos Alexis Porque bueno Ahí se ocupa ayuda a él Porque esos zapatos Son de cintas Y bueno Aparte los calcetines También se los pone Todos al revés Entonces es lo que vamos a hacer ¿Ahorita? No, 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 no Ah ¿Qué mi amor? Los calcetines Ya Sí Y este Bueno pues este Yorio ya está listo Ahí en el cuarto Ya Hace rato me está diciendo Mamá Vamos Ándale Yo te voy a Te voy a invitar hoy Y esta me dice Dice Ahora que estoy invitando Te digo que no quieres salir Le dije No mi hijo Le dije Si quiero salir Le dije No más Le dije Hay que llevarla calmadito Mi hijo Te vamos Y ya este Ya está él en su cuarto listo Él tiene listo ya como tres horas Bueno Alexis Se También estaba bañando temprano Así que él no estaba listo Pero estaba bañado temprano Nada más era yo la que faltaba De bañarme Pero ya Sí mi amor Pero ya 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 estamos listos Ya este Bueno yo estoy lista ya Ya Ahora me puse esta blusa No ven mi amor Ven Con el zapato No más falta ponerle zapatos Alexis Y bueno Fuga Así que Déjenme ponerle zapatos Alexis Porque si no Se me quiere pelar este Y así que Voy a poner zapatos A este niño Voy a echarle Que me en sus manos Y bueno Ponerlo guapo Para irnos Y ponemos el ratito Recuerden que ustedes van con nosotros Aún no sé a dónde vamos a ir No sé yo a dónde me quiere llevar O si me va a dar la opción A que yo escoja Y bueno De ser así Quiero escoger un lugar Donde nos guste a los tres Donde a los tres disfrutemos Porque bueno Es Somos los tres aquí Y está un lugar que me encanta Me fascina Pero bueno A Jordi no le gusta ahí Y está otro lugar Que le fascina a él Pero a mí no me gusta Entonces Así que vamos a buscar otro lugar A un lugar donde los tres Alexis Él donde quiera cabe Él donde quiera le gusta Mijo ven Recoge ¡Ey! ¡Recógela! Este niño se me quiere pelar Así que platicamos un ratito Bueno pues estamos listos para irnos Ahora sí Nada más que estos niños Bueno estamos listos Pero esos niños no salen Pero ya Vámonos hijos Y bueno ayer no les Ayer no les grabé Obviamente Pero este Ayer fui a Fuimos a lavar la troca A la luz mi amor Cargado de amor Vámonos hijos Vámonos hijos Y este Ya fuimos a lavar la troca Porque andaba ya Muy empolvada Hijos Vámonos 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 Suelta hija Miren aquí el vago Deteniendo la puerta Para que Jordi no pueda salir Vente mi amor Jordi let's go Jordi No cerra las puertas Están cerradas No está Siempre me asegura Mis puertas Porque esos niños Siempre me las dejan abiertas Siempre Espérate mi amor Ok Y bueno Como Jordi va a pagar Que este Este niño Que ocupó unos audífonos Espérate mi amor Voy a prestarle unos Pero luego Presto y me lo descomponen Yo tengo Porque bueno Yo lo necesito Para editar mis videos Pero voy a prestarle uno Ya que Que peso esos Prestados How do you use these Tienes que ponerlos En Bluetooth A tu de ese Vámonos Vámonos Ok Te llevate mi agua I text her Oh yeah Hola Buenas tardes 420 420 Oh ¿Vámonos 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 A doghouse Grill? No Uh-huh I didn't know I didn't know What was coming ¿Vámonos A cathouse Grill? What is that On your car It's hard To carry So many Two things At the same time Two things at the same time Yeah, I closed it Yeah, here I need to get up That's not what I meant By getting up No, I got this Watch this one more Watch this, watch this Watch No hands No hands Oh damn it No hands Bitch, you can't do that You can't do that I don't think you can Try How do you think I'll kill me? I'll kill you Just try Your insurance will cover you up Come on, mama You can do better than that Tú eres malo. ¿Tú crees que me la aparta, verdad? No. Dice Alexis que sí. ¡Ese Alexis es malo, malo, malo! You found out it was me. You found out it was me. Yeah. ¡Alexis! Así que bueno, vamos a... Mijo, bueno, Jordi va a pagar. Y bueno, como él va a pagar, yo voy a abusar de su confianza de él. Dice que es mi regalo, ¿no, hijo? ¿Sí me oyes? Dice que es mi regalo, así que yo pues, ¿dónde yo quiera ir? ¿Dónde yo quiera ir? Ale, Varden. Ok. ¿Seguro? Sí. Yo voy a pedir muchas cosas. Ok. 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 Ok, él va a pagar. Alex, ¿no? No, mi amor, no me tires ese regalo y se lo ocupo, mi amor. Junto el papel, se va aquí adentro. Ok. No, acá está adentro. Ok. No me lo tires, amores. ¿Dónde lo pongo? Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo, yeah. ¿Dónde lo pongo? Sí. Ok. El nombre de mí es parecido poderoso. ¿Qué? ¿Dum, dum, 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 dum? Sí. Buen trabajo. Uh-huh. Sí. Sí. No. 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 Se va a sentir bonito ir a comer y no sé ni qué pagar yo. ¿Qué? Oh, no. Rapping. No tengo razón. Ganó México. México. Excess. Uh-huh. ¿Verdad turn off? Sí. Ganamos. Sí, mi hijo. Se la puede subir por lo menos. Ante teléfono, ¿no? Yeah. Oh, ok. 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 Vamos sobre esto. I lo tak. Excessate. No. Le 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 De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama A lo mejor como está en Blue Shoes No se agarrará de acá No, no se puede agarrar de acá No puedes hijo, a ver amelo Is it on? I don't know Yeah You can hear I'm Pandora No Is the Blue Shoes on? Yes It's on right there No se pero que se agarre aquí Mira Mira Lo que dice abajo Ponle Blue Shoes otra vez No está bien esto Es allá ¿Qué está mi hijo? ¿Pole un Blue Shoes? A cambio de qué? De recorrer tu cuerpo Cada madrugada ¿Qué? Oh Ok, ok Me callo Ah, Jordi Blue Shoes otra vez Soy té Ay no mi hijo No, eso no Yo lo hago así Ahora aquí Tiene que aparecer aquello Tú tranquilo Yo nerviosa Ok ¿Tú te vas a dar mi info? No, no me importa Ok, Jordi Tú andas muy grosero Oye, mejor ya Yo mejor ya me voy Es teniendo muy grosero conmigo ahora No No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Alex, este para atrás Toma, tu teléfono es más difícil que antes Vamos a ver 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 Y aquí, bueno, vamos Cuando dijo yo que me iba a llevar Uy, hay gente esperando afuera, hijo Así que adelante, adelante a ti, hijo Para que pidas a la mesa Le pide un bus Por favore Bueno, pues ya estamos aquí en Aldi Garden Ya nos dieron mesa Y bueno, aquí está Jordi No quiere que lo grabé comiendo como si fuera un secreto que come mucho Alexis No, 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 no Sí, tú te vas a dar un problema I think it's going to ruin your video anyway y bueno este pues estamos aquí este yo voy a agarrar el uno platico de la última vez porque es bajo un calorías y estaba bien rico y es este de aquí arriba ese se mira delicioso para alexis va a hacer espagueti con albóndigas y jordi no sé qué es lo que agarra pero también este está un aperitivo que quiero probar es nuevo esta hoy queremos probar algo esto es nuevo aquí y se mira delicioso así que vamos a ver qué tal y este pues a empezar aquí a disfrutar nuestro día ya que jorge se va a pagar bueno voy a pedir hasta el mesero aquí para que pague él pero vamos a ver este a ver vamos a empezar a disfrutar aquí nuestro momento y no voy a grabar es mucho mucho aquí porque bueno olvidé la base para poner el teléfono pero igual este pero si este ahorita encargamos nuestras bebidas ya lo estamos esperando yo encargué un té de durazno alexis una coca y jordi un no me gusta el cabello y el cabello que le caro un smoothie así que bueno y ya estamos a dejar la comida qué traes aquí está en este aperitivo de hora son los nachos italianos estás pensando en cuánto vas a gastar hijo no te mires muy muy pesativo te va a salir caro hijo te va a salir caro hijo no no ok está caliente yo te dejo yo quiero un ensalada para mí qué me amor está buena o está buena ok y ahora se mira muy pesativo yo creo que si le vas a tener pesadillas hoy pero es primera vez que paga la comida yo creo que si le vas a tener pesadillas no seguro esta jorge con su comida y eso es mi platillo y de mi gorro son un espagueti con mitos espagueti con albóndigas y bueno pues aquí vamos a disfrutar de nuestra comida después de los aperitivos bueno no creo que me acabe la comida pero como quiera este porque pienso agarrar un aperitivo o sea un postre hoy digo jordi va a pagar ¿verdad jordi? así que vamos a agarrar un postre pero bueno ahorita por lo pronto vamos aquí a empezar a comer bueno pues provecho a ustedes ya sea que estén desayunando, comiendo, cenando cualquiera que estén haciendo aquí para acompañarnos bueno pues provecho y nos vemos al ratito jordi viene enojado porque ahorita que veníamos saliendo vente mi amor ahorita que veníamos saliendo vente a que su lado mi amor acá, acá, al otro lado bien enojado porque ahorita que veníamos estábamos saliendo bueno iba gente entrando y él quiso detener la puerta para que se metieran ellos lo cual siempre él lo hace y le gusta hacerlo así la cosa que detuvo la puerta como cuántas personas hijo como unas dos, tres oh fue bastantes oh ok, como diez personas dice y cuántas dieron gracias y tiene, está enojado ay sí, comiste mucho está enojado dice porque le abrió la puerta o sea le tuvo la puerta allí como a diez personas y nadie le dijo ni siquiera gracias más de tres personas y dice que qué tristeza que hoy en día la gente no es amable no es agradecida le digo yo ay mijo a lo mejor pensaron que tú eras el muchacho que está ahí teniendo la puerta nomás ay ese jordi él siempre lo que tiene jordi que él le gusta ser muy amable en ese aspecto pero también se enoja porque no le dan las gracias y lo cual yo creo que es es creíble o sea es este entendible eso porque bueno si él está haciendo eso y bueno lo menos que le digan bueno gracias pero no nada oh dios espero que mi amor déjame abrir la puerta digo déjame agarrar las llaves ay qué qué es hijo un monstruo ya este hace rato le dije a Alexis a ver hijo le digo le digo le digo le digo Alexis hace rato vente Alexis le digo hijo pon el teléfono ahí arriba la cosa que te le digo mi amor vente aquí al centro no acá no le hagas el monstruo acá la cosa que este no sube los pies para arriba pues porque luego en su de las puertas los pies para marcar la cosa que le digo a Jordi a Jordi ¿dónde dejó las llaves hijo? ¿dónde dejó los teléfono? aquí están o los teléfono aquí adentro oh yeah y le digo a Alexis ay mi hijo tienes manos de monstruo yo pensé que no me iba a entender y luego luego le hace que le hace como un monstruo y yo entonces sí me entendió bueno ahora vamos a ir a una tienda Jordi ocupa no sé qué onda van a hacer sus niños van a coserse seguramente pero este quiere una tipo chamarrita sí verdad tipo chamarrita pero delgadita porque van a tener un pequeño party en una casa de un amigo y este voy a bueno parece que se quedaron de acuerdo y irse así no sé cuál es la onda ¿van a bailar? es un baile entonces bailar con eso y todos tienen que ver lo mismo eso es lo mismo o que quieren todos ir como vestidos igual más o menos así pues entonces es lo que quieren parece que todos van a ir como en chamarrita delgada ves como si chamarritas así delgadas entonces vamos a ver a ver qué déjame les muestro lo que Jordi le tocó pagar ok déjame les pongo pa que miren no 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 si miran ok is it dead or something lo prendiste ya is it dead oh no sé no creo estaba estaba it should be on by that time ¿Dónde señala? ¿Dónde señala trabajar? Ya, es dead. Es cargue. No, la muerte ha muerto. Ocupa carga. Yeah. Porque debe estar flashing. Ok, no lo ves a joder, Jordi. Aquí está lo que pagó, Jordi. No sé, déjenme eso para que lo miren. No sé si se mire. Ahí está lo que le tocó pagar a Jordi. A ver si se mira, ¿ok? Bueno. Yo creo que no le van a cagar es de volver a invitarme o sí. ¿Ya no vas a volver a invitarme, hijo? No. ¿Ya no vas a volver a invitarme? Yes! Maybe. Shit, I don't care about my mom. Ja, ja, ja. Ya tardó, murió. Ya valió madre. Dice que a lo mejor, quien sabe. No. I'm just waiting for my sweatshirt. No. 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 Ok, let's see. This has got to be charged. How do you charge this? Ah, tiene tal creador en la casa. Ah, ok. Uh, baby. I'm going to la playa. Ya vamos a la playa. Ok, ya vamos. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¿Tiene que el toro a mis hijos? Agh! Yes I do Ay no no me peligresa de atrás de mi y me lo va a llevar Jejeje Impresso expresso Ya no lo es Uuuuuh y así que bueno vamos a ir a la tienda a la tienda a comprarle la chamarra a este niño, una chamarrita porque está guandolata que quiere ser un hijo así que es Creo que me esta picando mi espalda del hombre invisible It's called the wolf house Me quieres dar masajito The haunted house is called the wolf manor house How se llama? Yeah How se llamaba? Yeah, basically It sounds like a new one can see there It was bad for the houses that are around it too Cause the girls are now escaped so I can go to the other houses Yeah Van buscando un hogar He said, ma You already think that we're going to go out That's what he said Alex, just stick with the flow I'll buy you chicken nuggets, Alex No Oh, I guess he doesn't want to deal You heard of what he said it? No 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 Good And my name is Eminem The girl wanted Eminem So I gave her Eminem 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 On my foot On my foot On my foot Jordi Este Ocupaba Quería una Tipo suera Pero delgadita Oh That hurts No hallamos El tomo agarró Este un cambio Se agarró una playera Y un pantalón Y una gorra también Se compró una gorra Yo me compré dos gorras para Moa Dos? ¿Fueron dos? No It seemed like that It seemed like more than that No Miren, me compré esta What happened to the Divina Me compré esta Oh Me compré esta Me compré esta México México Porque we won today So she felt happy To buy that So they actually beat the best team Pero bueno Gordo también A ver Gordo Póntela Okay Miren la Gordo Oh yeah Let me see mine Alex también quería una gorrita I think this is in there I'm gonna take mine off Esta Pero igual Si el gordo no la quiere Ahí me gusta Me encantó esta Que me encantan las gorritas Me fascinan Pero también Son muy pique para ellas Yes you do Ah Esta me encantó Obviamente Bueno Tiene la rosa Bella, bella What's on, boo-boo? Pes Watch your mouth, my boy Need you to watch Your mouth Tranquilo hijo Ah ya puse el cinturón Ya puse el cinturón otra vez Ya te ha puesto Y bueno ahora vamos para la casa Por donde nos vamos hijo Por acá por la chestnut Donald's Go for me Vamos por la chestnut Sure Yes I'm gonna fix my hat Hold up Mama Stop giving her a sneak peek I'm gonna, you know what? I'm gonna wear it like this for now Yeah Jajaja Jajaja ¿Verdad? De colectius o no? Jajaja Como el es excelente de Fer Albert No, de esos tapados No, tiene el bini Oh, pero tiene algo Yo no dije que tiene gorra Nomás quiero que si Iba a ser como el Porque en la niña No, Dios No manches Yo estaba mirando para arriba Hey Jajaja 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 Está caliente Mi amor Sí CleARY Alexis Y luego Con 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 Ox Cal Bueno, vámonos pues Do you hear my burn? Baby Wa bra Creo que no hay tope adelante Ahora no me vaya a estrellar un tope Y entonces, sí Chau Oke Vémonos pues He Lookin good Like a mofo Good Be Agh No forgotten ¿Puedes ser quieto? Tranquilo Ahora sí, vámonos para nuestra casita ¿Por qué no pones musical? A cabo, total, si no me gusta algo, o sea, porque me va a necesitar mi video, le corto ya Ya llegamos a casita, gracias a Dios, ya van a ser las 8 de la noche Y bueno, pues contentos, felices Ahora quiero, bueno, quiero ir a regar las plantitas, ya ven que les digo que plantee Varias plantitas, varios rosales Y unos arbolitos, bueno, quiero ir a regarlos también O sea, cada arbolito échale agua Y este Pues vamos a ver, yo creo que ya ahora no voy a hacer mucho Pero igual, yo regreso un reto más a despedir este Oh, también tengo un saludo Tengo varios saludos que, que mandar Ah Te han visto a ver Porque bueno, algunos me lo dejaron en comentarios Y otro Me lo mandaron Creo que por texto A Wendy Contreras De Texas Ella me mandó un, un, un texto Y mil disculpas, no te contesté, mi hermosa Olvidé, lo miré, pero cuando me llegó Yo estaba ocupada y dije, ah, bueno, ahora se lo contesto Y lo olvidé por completo Y por eso un rato más se lo contesto Pero ella me está diciendo Que su hijo se llama Julio César Él cumple años Mañana, lunes Cumple 16 añitos Y bueno, para cuando está menos el video Ya es hoy Está cumpliendo añitos él Así que felicidades Julio César Feliz 16 añitos ya Y bueno, que Dios te colme de muchos más Que la paz es genial Y bueno, pues salud para tu mami también Para Wendy Contreras De, ah, de Texas, dije De Texas Así que bueno, mi hermosa Salud para ti también Y pues, que la pasen chévere Tus zapatos, mi amor Estos son nuestros saludos para ustedes Tus felicitaciones Julio César Y pues, yo creo que es todo Tengo otros saludos también, creo Pero necesito, a ver, mi amor Pero necesito, este, entrar a mis comentarios Para ver qué Porque también ya va a ver si no contesto Mil, mil disculpas Un ratito más Yo creo más que vaya a regar mis plantas afuera Ok, mi amor Y este, me pongo a ver los comentarios Para contestarles también Y a leerlos y contestarles Y también, bueno A ver, tengo unos saludos allí Y ya lo voy a mandarles también Pero igual, también quiero mandarles saludos A todas las personas nuevas que están llegando Mil, mil gracias Bienvenidos sean Gracias por ese apoyo Y pues, ojalá que nuestro canal Siga creciendo Yo estoy muy contenta Porque igual, bueno Mi canal no está creciendo muy rápido Pero igual ¿Qué, mi amor? Sí, ahí deja Pero igual está bien Porque va creciendo espacio Pero Son personas de muy buen corazón Las que están llegando Eso es lo que importa Despacio, pero seguro Y buenas personas Así que muchísimas gracias A todos ustedes Por ese apoyo Igual también Quiero agradecerles A todos ustedes Que me mandaron Este Las felicitaciones Soy por ida del padre Me mandaron Me llegaron bastantes Por mi correo electrónico Me llegaron por Facebook Al Messenger De mis dos canales De esas De mis dos páginas De personal Y del Del de LucyMGVlogs Igual por el Whatsapp También me llegaron otros Muchísimas gracias Mil, mil gracias A Marta Heredia Mi hermosa Muchísimas gracias Por el comentario Que me mandaste También tu mensaje Muchísimas gracias De todo corazón Yo les agradezco eso Y pues Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias A Olga Jiménez Olga Jiménez Muchísimas gracias A Marta Heredia A Marta Heredia Déjenme ver A Marta Heredia También Marta Heredia La mencioné Para Ruth de Ixtapa, Veracruz, México Gracias 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 Muchas, muchas gracias Para Esther A Marta Heredia 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 Feliz del Padre Y no sé Se me hizo bonito Eso Yo no lo esperaba Esa primera vez Que me lo dice Y bueno Eso quiere decir Que mi hijo está creciendo Ya Ya está agarrando Conciencia Y pues Gracias, gracias, gracias Gracias Bueno, pues ya terminé De contestar los comentarios Ojalá No me haya pasado A nadie Y bueno Como quiera Si me pasé Yo mañana He hecho una Pasada otra vez Pero ojalá Y que no Yo aquí Bueno, ya vamos A dormir Ya este Ya aquí Ya son las Once Treinta y cinco Ya son las Once Treinta y cinco Aquí Y bueno Yo aquí Ya voy a cerrar Ese blog Porque Bueno, voy a No digo que vamos a dormir Porque bueno Yo dejo a estos niños Que duermen a sal A la hora que Si quieran dormir Ahora que son de vacaciones No importa No pasa nada Yo tengo terapia Mañana Pero Ellos tienen que salir Jordi dice que me cuida Alexis Así que Yo simplemente me levanto A la hora que tengo que levantarme Y creo que mi terapia Es a las diez y media Creo que sí Diez y media Es mi terapia mañana Así que La tengo hecha No madrugo Está bien el horario Pero igual Yo De vacaciones Ellos No me puede desvelarme Al contrario Me encanta desvelarme Porque bueno Me siento bien Aparte de que Si yo en el día Tengo sueño No pasa nada Yo pienso yo Yo pienso yo que Mientras a ellos Les tenga su desayuno Comida Y su cena No pasa nada Puedo dormir un rato Igual Ni la menor idea de que Y bueno Y bueno Pues que Dios me lo bendiga A todos A cada uno de ustedes Y primeramente Dios nos vemos Para la próxima Bye 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 ¡Gracias!